TVU Al Día El director regional de la CONAF, don Jorge Morales, aquí en Saludo de Inmediato. Don Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hacía no mucho habíamos conversado ya, de hecho creo que antes de que comenzara la temporada de mayor ocurrencia en ciencias forestales, creo que así a ustedes le llaman, en ese minuto jamás pensamos, digamos, ni usted ni yo, que iba a ocurrir lo que finalmente ha pasado. ¿Cuál es el primer balance que hace usted en términos de lo que ha ocurrido en una temporada muy dura, 11 días en alerta roja? Sí. Mire, yo creo que el primer balance es que la Corporación Nacional Forestal es una organización extraordinariamente bien constituida para poder enfrentar estas emergencias. porque pudo, con los elementos que tenía, más aquellos que le fueron entregados por motivo de la emergencia, controlar los focos. En primer lugar eso. Segundo, me deja muy bien, con muy buena impresión, el grado de coordinación que nuestra región posee. Yo quiero hacer una mención especial, tanto a LONEMI, que es quien coordina los recursos extras, como a bomberos, por ejemplo, que estuvo acuartelado a gran parte de su personal durante todos estos días, al ejército que prestó nueve briefes para poder ir a suprimir algunos incendios que necesitábamos finalmente eliminar y totalmente extinguir. Perdón, parece, briefes brigadas forestales del ejército. Sí, sí, brigadas forestales del ejército. Y también yo quiero hacer una mención especial a quien estuvo a cargo de coordinar todo esto, que fue el intendente subrogante que le tocó, por casualidad, le podría haber tocado al otro intendente, pero fue en este caso Enrique Nostrosa quien nos coordinó. Yo pienso que el equipo fue bien afiatado y logramos contener este momento. No sin varias dificultades. De hecho, la circunstancia de que 11 días se mantuviese la alerta roja, obedece a que el problema en algún momento pareció arrancarse de las manos, ¿o no? Mire, yo creo que en ningún minuto se nos arrancó de las manos. Lo que pasó... Esa situación, por ejemplo, la que estamos viendo en imágenes, que fue lo que pasó en Colcura y que TV Noticias transmitió en directo justo en el momento de mayor riesgo, que fue a las 9 de la noche, 9 días de la noche, no sé, de aquella jornada, en donde el fuego estuvo muy, muy cerca de las viviendas. Ese fue el incendio tal vez más complicado y, bueno, evidentemente hicieron mucho esfuerzo, pero ahí la situación puede haber sido incontrolable. Sí, yo diría que ese y el de Lota hay que entender que fueron los más complicados porque fueron en un medio casi urbano, ambos, ¿no? En ambos, el fuego llegó a muy pocos metros de las casas. La acción efectiva de helicópteros y de aviones salvó la situación. Es decir, yo quiero decirle que los implementos que tiene la CONAF, la infraestructura, los aviones, los helicópteros y sus brigadistas son de un nivel profesional muy alto. Y hemos logrado, hasta este minuto, ojalá que esto no cambie, hemos logrado hasta este minuto tener daños de casas que son mínimos. Recuerdo, sí, con mucha pena, las casas de Mulchen. Sí, claro. Y después de eso tuvimos solamente dos casas habitación de madera que se fueron consumidas. Y por el resto no hemos tenido casas. Pero en el contexto, entiendo que eso es lo que quiere decir, en el contexto de lo que pasó, digamos, es un daño absolutamente menor. Ah, mire, exactamente. Yo no quiero ser agorero de mala suerte, pero podría haber sido muy distinto. Y yo creo que la acción combinada entre bomberos y la CONAF y los helicópteros tirando agua, o aviones de la CONAF tirando agua, o del Servicio Forestal Argentino, que estuvieron aquí colaborando, permitió que esto no... o sea, impidió que esto pasara a mayores. Más de 12.000 hectáreas se habían destruido con el fuego. Es uno de los balances que se hicieron estos últimos días. Y ahí viene la pregunta más compleja, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto, digamos? Tanto incendio forestal tan grande en tan poco tiempo. En una semana tuvimos varios, dos, tres incendios gigantescos. Sí. Mire, la realidad es que los incendios forestales dependen de varias variables. Pero voy a solamente tomar una. Si usted cuenta el número de días en que tuvimos la última lluvia hasta ahora, hace que eso, que el contenido humedad de la vegetación, que es el combustible en este caso, esté muy bajo. Entonces, cualquier pequeño incendio, todos son intencionales, todos, todos. No existe el incendio que es una casualidad, o sea, por motivos no humanos, son todos por motivos humanos, ya sea a propósito o a ese que se le escapa el fuego a alguien. Si un incendio, si un foco existe, la probabilidad que éste evolucione en un incendio complejo es mayor, a medida que nos vamos alejando más de la última lluvia. Eso es así. Entonces, en el minuto, hacia mediados de la semana anterior, en ese minuto ya llevaba una buena cantidad de días sin agua, un calor persistente en el centro de la región, eran 34 grados, aquí eran 23, 24 y se largó. El tercer elemento que era el más temido por todos nosotros, que es el viento. Teníamos ráfagas de viento sobre 40 por hora. Entonces, se dio el triángulo perfecto para que cualquier pequeño fuego se transformara en algo muy, muy grave. Llegamos a tener 12 focos importantes en paralelo. ¿Activos? Sí, pues. Eso fue lo que motivó que la corporación movilizara recursos de otras regiones. Seis brigadas nos fueron prestadas. Nos fue prestado un tercer helicóptero, Socol, y se gestionó la llegada de cuatro aviones de la República Argentina para tirar agua, AT, y una brigada de 33 personas que nos apoyó hacia el final para suprimir un incendio complejo en Santa Juana. Sí, 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 que son personas también muy capacitadas, muy técnicas en la labor que ellos desarrollan. ¿Cómo está el tema de la liberación de los recursos? Porque ustedes se gestionaron, y la labor que señala usted es muy eficiente y todo, pero es gestión administrativa, digamos. No es que se entregue recursos, sino que se manda a pedir gente de otras regiones y eso funciona muy bien. Pero a la hora de asignar recursos, que el gobierno asigne recursos para CONAF, ¿eso funciona también de manera eficiente? Mire, la Corporación Nacional Forestal está inserta en una estructura, en un organigrama, junto con el Ministerio del Interior, en que pasando una situación base, demanda al Ministerio del Interior apoyo si es que esa situación está sobrepasada. Esos son los mecanismos de la alerta amarilla o la alerta roja. Alerta amarilla o roja solamente significa la posibilidad de coordinar con otros organismos del Estado, esencialmente a los NEMI, más recursos. Es decir, cuando nosotros entendemos que estamos en la alerta roja es cuando le estamos pidiendo recursos a los NEMI extras. Entonces, este es un modelo. Chile está inserto en el combate a incendios forestales en un modelo de satisfacción a medida de la demanda. No es que la Corporación haya tomado como opción comprarse 20 aviones y repartirlos y controlar los incendios. Eso podría ser, a lo mejor posible, un país que tuviera más plata, pero tendría mucho stock de capital inmovilizado. Entonces, este modelo ha parecido más eficiente. Lo que yo quiero decirle es que este modelo es eficaz, puesto que aplicándolo hemos controlado estos focos y hoy día solamente nos quedan tres focos en cordillera que estamos combatiendo. Sí, usted señaló, Donalte, que todos, absolutamente todos los incendios forestales son ocasionados por la mano del hombre. Eso fue lo que quiso decir, digamos, cuando señaló lo que señaló. Pero distinto del tema de la intencionalidad, vale decir, un sujeto, un pirómano, un pirómano, un buen chileno, ¿no es cierto?, que sale de su casa con la intención de crear incendios forestales. Tuvimos más de 20 focos en el Cerro Caracol, que está muy cerquita del centro de Concepción, ¿no es cierto? ¿Eso es prueba suficiente de la existencia de uno o varios pirómanos en Concepción? Vamos en 29 en el Cerro Caracol, más o menos. Nosotros presentamos una querella. Una querella por, hasta el minuto, fue 23 focos de incendio en el Cerro Caracol. En realidad presentamos un conjunto de 20 querellas en las cuatro provincias. Pero este es particular, este es muy especial. Fue por un conjunto de 23 incendios provocados en el Cerro Caracol. O sea, nosotros estamos seguros. ¿En un periodo de cuánto tiempo? ¿Una semana? No, 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 no. Esta es una estadística que sacó la CONAF desde noviembre, noviembre, diciembre, en un periodo de tres meses. ¿En un periodo de tres meses? ¿Veinti... Veintitrés. ¿Focos de incendios forestales en el Cerro Caracol? Sí, hoy día vamos en poco más. Pero eso es técnicamente imposible, digamos. Claro, no, usted tiene razón. Yo considero que lo que usted dijo está acertado. En el sentido de que no hay otra explicación lógica más que alguien esté haciéndolo. Que alguien salga de su casa con un paquete de fósforo en un bolsillo. O como lo haga, yo realmente no tengo idea. Yo no sería capaz ni de hacer una fogata, no hago ni fogata para hacer asado. Así que no lo sé, no lo sé, no sé cómo lo hace, pero... ¿Pero son personas enfermas mentales o esto va de la mano también con lo que dijo usted en algún minuto, de que había gente que le gustaba ver aviones volar? Ah, bueno, eso sí. A mucha gente le puede gustar ver aviones volar y tirar agua. De hecho, con lo que sacan agua del bio-bio ahí, se junta muchísima gente con tener a mirar esa maniobra. Sí, claro. Pero no por eso va a gatillar de inmediato que esa gente vaya a hacer incendios forestales. Yo creo que ahí hay un paso más largo. Yo le recomiendo, y si quiere, yo estoy presente ese día, usted invita a algún psicólogo y le preguntamos, porque yo realmente no lo sé, ni siquiera me lo imagino. No soy capaz de imaginármelo porque no tengo yo... No siento ningún placer al ver una llama de fuego o toda la parafernalia que se arma en torno a un incendio. Yo tengo cero placeres en aquello, se lo aseguro. Entonces, no sé, no puedo responderle, pero que tenemos gente que lo hace por algún motivo que le causa placer, porque uno no haría algo que no le causa placer, pues, ¿para qué? Entonces, saco como conclusión nomás. Sí, hay mucha gente que hace cosas por trabajo, no por placer. Que alguien trabaje haciendo incendios, dice. Hay gente que puede pagar por esto, qué sé yo, no sé. En este mismo contexto, y siguiendo esta línea, esta lógica, ¿cuántos detenidos hay? Pensando y demostrando ya claramente que hay gente que se dedica a hacer incendios forestales. ¿Cuántos detenidos tenemos? Mire, tenemos dos detenidos. Dos detenidos. En el contexto de 11.000 hectáreas y no sé cuántos cientos de incendios forestales, ¿le parece una estadística adecuada o baja? Pucha, a mí me parece muy bajo. Muy bajo. Pero hemos hecho lo que hemos podido. Yo le ruego, tenga algo de misericordia con este director regional que ha estado coordinando equipo para poder apagar incendios. Porque no es usted que tiene que perseguir a las personas que prenden los incendios, son otras instituciones. Mire, por eso nosotros hemos presentado nuestras 20 querellas. Nosotros esperamos que de ahí salgan personas identificadas, en que se pueda hacer el nexo entre el lugar, la persona y el momento. La metodología de investigación de causa de incendio permite hacer este nexo. Son metodologías científicas. Así que yo quiero decir una cosa. En estas 20 querellas, lo más seguro que en más de una de ellas, nosotros vamos a encontrar a la persona. Cuando eso ocurra, toda la fuerza de la ley le va a caer encima. Le va a caer encima el Ministerio del Interior y el Ministerio de Agricultura a través de las querellas nuestras. Nos vamos a querellar. Los fiscales van a hacer su trabajo, porque con ellos hemos conversado. Y yo espero que pronto tengamos buenas noticias. Nosotros también esperamos lo mismo. Vamos a ir a la pausa comercial. La primera de estas jornadas, si volvemos, le recuerdo, estamos en TVU al día, conversando con Jorge Morales, director regional de la CONAF. No se vaya. Ya, estamos de regreso aquí en TVU al día. Estamos conversando con Jorge Morales, director regional de la CONAF, tratando de ir un poquito más allá, digamos, de por qué se producen tantos incendios forestales. Y estamos hablando recientemente del tema legal, las acciones judiciales que ya presentaron, más de 20 querellas, en donde nos han señalado que van a ser bien activos en los tribunales para perseguir y encontrar eventualmente los responsables. Se han producido algunas personas detenidas. No le voy a preguntar por la penalidad, si es baja o alta, porque usted no es diputado o senador, a menos que tenga esa intención, después le preguntaremos. Pero la sensación que tengo es que no es muy baja, o por lo menos no se intimida, la persona que hace incendios forestales, prueba de ello es todo lo que ha ocurrido. Hay otras circunstancias que tienen que ver con lo que se conoce como los monocultivos. Los monocultivos, la masa forestal. Yo había leído hace algún tiempo atrás una tesis, creo que de hecho que era una tesis de un universitario por ahí, que dijo que a 10 años se juntaba suficiente masa forestal para que hubieran grandes incendios forestales, que se propagaran estos rápidamente. Y parecía interesante. Sin embargo, lo que ocurrió el año pasado, y este rompe un poco esa teoría, hay demasiadas plantaciones de pinos y eucaliptos en nuestra zona, o demasiadas plantaciones de pinos, sin los resguardos necesarios, vale decir, sin que se mantenga la distancia necesaria con las poblaciones, sin que haya cortafuegos entre una plantación y otra. Eso también es un factor, supongo yo, ¿no? Sí. Yo creo que usted tiene razón, mire. A la luz de lo que ha ocurrido, y está ocurriendo, el gran marco teórico dentro de lo que se inscribe, lo que usted acaba de decir, es el cambio climático. El cambio climático no es solamente que el clima está cambiando, sino que estamos viviendo momentos de mayor temperatura y de menor humedad. Cuando eso ocurre, no solo cambian los distritos agroecológicos, aquellos lugares donde antes no se podía cultivar una cosa, hoy día sí se puede cultivar porque las temperaturas mínimas ya no existen, etc. O las plagas, cuando no hace mucho frío, las poblaciones anteriores, del año anterior, siguen vivas para la próxima. Entonces, los ataques son muy graves, eso le pasa al bosque nativo chileno. Si usted va a ver a la cordillera, encuentra los robles café, por la acción de estas plagas que se van sumando, la F1 más la F2 más la F3. Ahora, lo que pasa es que la ingeniería forestal chilena, de eso sí yo le puedo hablar, porque soy ingeniero forestal y soy chileno, no ha asumido en ningún caso esta variable de cambio climático. Yo creo que lo que usted está diciendo es que necesitamos repensar prácticamente toda la manera en cómo hacemos ingeniería forestal, en cómo editamos los paños continuos, en cómo editamos las edades homogéneas, en cómo editamos las especies, las monoespecies. El trigo también es un monocultivo, pero es más chiquitito. Estos monocultivos forestales son más grandes. De cómo hacemos una silvicultura por huella de agua, por ejemplo. ¿Te gustó eso? Algún día se lo voy a explicar, pero existen muchas propuestas que se pueden implementar. Se puede hacer una silvicultura distinta, una silvicultura adaptada al cambio climático. Yo creo que nadie está diciendo, ojo, nadie está diciendo que se acaben las plantaciones de pino y eucalipto, que en el fondo eso es, y de las forestales. No, yo tampoco estoy diciendo eso. Claro, lo que está diciendo el director de la CONAF es que hay que repensar el tema de acuerdo a las nuevas condiciones de cambio climático en las que está implementando. Porque si no, porque si no se producen efectivamente lo que está pasando. Si tiene puros bosques de 12 años, todo de 12 años, obviamente esto se va a propagar rápidamente. Exactamente. Pero eso usted no lo ha conversado, gente de la CORMA específicamente en este caso. Ahora se van a enterar, lo van a ver aquí por TVU. ¿Qué le puedo decir? Yo tengo la impresión, yo tengo la impresión, es que yo soy ingeniero forestal hace muchos años. Hace muchos años. ¿Y cómo hemos hecho ingeniería forestal en Chile? Un poco atrás tabillones. ¿Ok? Los chilenos aprendemos a trastabillones. Con eso quiero decirle que, de una o de otra manera, las empresas forestales van a tener que entrar en vereda para poder planificar distintos sus bosques, sus plantaciones, las edades, las especies, los clones. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no hablamos de clones resistentes al fuego, por ejemplo? Porque los clones que se usan son solamente con el objeto de producir más madera. ¿Y por qué no podrían ser resistentes al fuego o a la sequía? ¿Por qué tienen mayos costos solamente? No, no, no. El mejoramiento genético, el costo del mejoramiento genético en el valor de un tronco es mínimo. Se lo puedo asegurar. Se lo puedo asegurar. Con un décimo de pulgada de madera usted paga el costo de mejoramiento genético que le corresponde a ese tronco. No, 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 no. Las empresas forestales usan una cantidad importante de sus recursos en investigación, en desarrollo y en particular en mejoramiento genético. Hoy día usted, para decirle, para no ser latero, pero ¿en qué se parece un pino que planta un pequeño propietario en Coelemo y el mismo pino que planta la forestal Arauco en su predio en Colcura? Solo en el nombre de la especie. Solo en eso. Es decir, es un parecido testimonial. Porque uno es producto de semillas, el otro es producto de otro tipo de reproducción vegetativa, no sexual. No viene de semillas. Son clones. Se sabe quién es el padre, quién es la madre, quiénes son los abuelos. Se sabe cuál es la ganancia genética. ¿Me explico? O sea, quiero decirle que la evolución de la ingeniería forestal en Chile es enorme. Podría también ponerse a disposición del cambio climático. Eso lo estoy proponiendo. ¿Y de los incendios forestales? Es que los incendios forestales son parte del cambio climático. Si no, pregúntese a los australianos. No sé, señor director, si existe la posibilidad de ver un par de imágenes, pero la vi en el primer bloque de cómo queda el bosque cuando ya pasó por encima del fuego, digamos. Lo que pasa es que la gente, claro, ve los aviones trabajar, ve los helicópteros lanzar agua, ve el trabajo, ve la sirena, pero después nos va y ve cómo queda el bosque, digamos. Y nosotros que somos reporteros, periodistas, hemos visto, y ustedes como CONAF han visto cómo queda el bosque después de. Y la verdad es que es un desastre. No queda nada vivo sobre esa masa vegetal. Y le quiero preguntar particularmente si se han quemado esta grande extensión de terreno, porque estamos hablando de 11.000 hectáreas, no sé cuál es la cifra que maneja usted ahora, debe ser cercana a esa, un poco más tal vez. ¿Qué va a pasar en invierno? ¿Por qué? Porque ya se avizoró en un invierno bastante lluvioso, lo que es bastante bueno, pero va a entrar este invierno de manera tardía. También lo voy a preguntar por eso. La experiencia que tenemos es que los cerros quedan prácticamente lavados. Entonces, si empieza a caer agua, sencillamente va a correr esto hacia abajo, digamos que vamos a tener los problemas de los aluviones. Ahí está la imagen que quería que viéramos. Esa es la imagen. Entonces, el agua cae directamente al suelo y corre la tierra nomás, y se producen los aluviones. Sí, claro. No, obviamente que la erosión que entrega la partícula de agua que cae, la energía cinética, se la transmite directamente a la partícula de tierra, y eso genera energía cinética en la tierra, y eso se mueve. Ese es el principio de la erosión. Cuando existen estos incendios forestales, usted está mostrando ahí un incendio forestal total, es decir, de copa. Existen muchos incendios forestales que son solo de piso, pero en este caso ahí son de copa. Claro, la intercepción que hace la poca vegetación mecánica, la poca vegetación entre el suelo y el agua es mínima. Va a ocurrir lo que usted está diciendo. Seguramente los ríos van a estar más turbios, el bio-bio va a traer más sedimento, pero esto es un tema cíclico. Se puede evitar, tendrían las empresas que son dueñas de esos sitios, plantarlos de inmediato para evitar que esto ocurra por segundo año consecutivo en la próxima temporada. Va a haber una cobertura de gramínea, lo más seguro, porque en este minuto cuando existe el incendio, quedan muchas semillas en el suelo, y el ciclo de la praera es mucho más rápido que el ciclo forestal. Entonces, vamos a tener gramínea altísima, porque se altera la relación carbono-nitrógeno. Entonces, es propicio para los pastos. Entonces, vamos a tener muchos pastos. Va a ser bueno para la ganadería. No, pero esto es parte del ciclo. El fuego siempre ha estado ligado, señor, a los ciclos pastorales y a los ciclos de la agricultura. Consultamos en la Dirección de Meteorología y nos dicen que las lluvias van a tardar. Usted me habla de una primera lluvia en 5 de marzo recién, pero aparentemente las lluvias van a ser bastante tardías. No va a ser abril lluvia en mil, digamos. No, no. Probablemente no. ¿Esto significa que probablemente la temporada de mayor ocurrencia se pueda alargar? ¿Cómo están preparando ustedes ese escenario? Ah, no. Nosotros, yo quiero dejar muy tranquila a la población. Mire, la Corporación Nacional Forestal va a mantener las brigadas terrestres que tiene y los medios aéreos de los cuales dispone en este minuto y toda la coordinación con el Ministerio del Interior, con la Oficina Nacional de Emergencia y el Ministerio del Interior, todo el tiempo que sea necesario. O sea, todo el tiempo que sea necesario. En ningún caso nosotros tenemos una fecha límite, un deadline perentorio para nada. Pero anualmente, si manejan ustedes fechas de inicio y término, esas fechas ya no corren, entiendo. Esas fechas, incluso el año pasado, fueron cambiadas, fueron alargadas en un mes, producto del incendio de Valparaíso. Entonces, en este año, yo no conozco, no tengo un detalle sobre aquello, pero en ningún caso, en ningún caso, podríamos nosotros dejar sin brigadas o desprotegidas a la región que posee el 50% de los incendios de Chile, que es esta. Perfecto. ¿Cómo está la relación con los brigadistas forestales? Mire, nuestros brigadistas en este periodo de crisis, de emergencia, han sido un pilar fundamental para nosotros. Quiero decirle que, si alguno en este minuto está mirando, yo le quiero dar las gracias personalmente a cada uno de ellos. De una u otra manera, con el intendente mojido, asistió, tuvimos un desayuno, yo he ido a muchos incendios, he conversado con muchos de ellos. El trabajo que hacen es un trabajo re complicado. Trabajar a veces a 100 grados de temperatura, no hay agua que supla aquella evaporación que lo tiene, y finalmente pierde el agua por todos lados. Sí, hay que decir que hubo una campaña en redes sociales para dilatar a los brigadistas forestales, se juntaron agua en el fondo y fueron aparentemente en ayuda de los brigadistas forestales, lo que da cuenta de que la gente en sus casas, o por lo menos en las redes sociales, está tomando conocimiento y cuenta del trabajo que realizan los brigadistas. Yo le preguntaba esto porque al inicio de la temporada hubo un problema, una paralización con ellos. Tuvimos un paro. ¿Ese tema ya está absolutamente solucionado? No, mira, nada está absolutamente solucionado en nuestro país. No, mire, los brigadistas de la Corporación Nacional Forestal entraron en un proceso de negociación con la oficina central de la corporación y ellos están en una mesa nacional para poder resolver estructuralmente sus problemas. Habían cosas puntuales que nosotros rápidamente arreglamos, cosas de infraestructura y otras más. Y eso lo arreglamos en una mesa regional. Y tenemos permanente coordinación con ellos. Aquello que estaba fuera de las manos de un director regional, como por ejemplo la temporalidad en el cargo. Ellos son temporales, por definición, temporeros. O también los salarios. A nosotros los salarios nos llegan dados. Pagamos lo que nos dicen que hay que pagar. No podemos cambiar. Esos elementos, esas cosas, ellos las están conversando en una mesa nacional. Por ejemplo, la primera reunión de esa mesa nacional se va a producir el día miércoles 25. Ahora, nuestros brigadistas, la gente del sindicato de brigadistas de nuestra región van a estar presentes en eso. Y nosotros esperamos que dentro de un par de meses de conversación en esa mesa podamos llegar a un buen acuerdo en el sentido que ellos queden tranquilos en que la corporación está haciendo el máximo esfuerzo para tener las mejores condiciones de habitabilidad y de salarios. Sabemos que no es lo mejor. Pero... El tema de la temporalidad es lo más complejo a resolver porque efectivamente está con trabajo 3 o 4 meses y el resto del año sin trabajo. Aunque sabemos que muchos de ellos se van a otros países a trabajar también. Eso también se... Se caben menos. Se caben menos. Se caben menos. Se van a otros trabajos agrícolas porque son gente del campo, muchos de ellos. Y son estudiantes también muchos. Sí, claro. Jóvenes. Jóvenes, claro. Muchos con esta plata se han pagado sus estudios. Sí, no. Mire, ese es el principal problema. Estamos ahí con unas ideas... Tenemos contratado todo el año, claro. Si no, todo el año hay incendios forestales. Pero hay otra emergencia. Pero, claro, hay otra emergencia y se pueden hacer muchas trabajos en la capacitación. Por ahí va la cosa. Nosotros estamos haciendo un proyecto junto con ellos. Entonces, estamos en colaboración con el sindicato. Se da cuenta. Estamos buscando soluciones en conjunto. Bueno, y lo mejor de todo es que rellenó la cordura, ¿no es cierto? Y la paralización no continuó. Porque justo después de eso vinieron los mayores incendios forestales de nuestra zona. Bueno, estamos terminando ya esta conversación con Jorge Morales, director regional de la CONAF, a quien nuevamente agradezco. Espero no tenerlo más por acá. Les soy honesto. Espero no tenerlo más por acá. A lo mejor al final de la temporada, no sé, en abril, mayo, podemos hacer algún resumen de lo que fue este año, ya cuando las lluvias lleguen. Y ojalá Dios quiera que nos volvamos a tener episodios. Soños tan graves como los que tuvimos hace, no sé cuánto, una semana y media aquí en la región del Bío. Y ojalá que la resta roja no vuelva, que no sea necesario por lo menos. Así que, ojalá. Muchas gracias y les damos mucha suerte. Gracias a usted, señor. Bien. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.